El me traicionó, es fiel la niebla, en esta niebla gris que hay en mi mente. Mi mano disparó, rompí una estrella, me trajeron aquí, esto yo sentí. La caja de cristal, las tantas tardes, el sol y el jardín, con tantas odas. Les grito mi verdad, mi amor me quiere, que me dejen salir, que no es otra boca. Ha nacido a ti, en el pecho que va con rubí, que brille a la virgo que está. Ha nacido a ti, otra vez desde la frente de mí, me sujeta a partir la razón. La caja de cristal, las tantas tardes, el sol y el jardín, con tantas odas. La caja de cristal, las tantas tardes, el sol y el jardín, con tantas odas. La caja de cristal, las tantas tardes, el sol y el jardín, con tantas odas. La caja de cristal, las tantas tardes, el sol y el jardín, con tantas odas. La caja de cristal, las tantas tardes, el sol y el jardín, con tantas odas. La caja de cristal, las tantas tardes, el sol y el jardín, con tantas odas. La caja de cristal, las tantas tardes, el sol y el jardín, con tantas odas. Esto es amor, amor, amor Amor que lo vi, que siempre yo llevaba a sufrir Que siempre llevaba lo mismo que es amor ¡Fuerte! ¡Fuerte!